Ahí estamos transmitiendo para la televisión del pueblo una fecha tan emblemática. Se cumplen hoy 65 años del fallecimiento de Eva Perón. Y le vamos a preguntar a los amigos, a los trabajadores, a la gente. ¿Qué opinas, señor? Buenas noches, ¿eh? Sobre la figura de Eva Perón. El más grande que tuvo Argentina. Nunca habrá a nadie igual como él. Todo lo que hizo fue impresionante, ¿no? No, no se puede escribir. La porquitiva para el pueblo y por el pueblo. ¿Su nombre? José Alberto Bernal. ¿De qué barrio? De Banff. De Banff. Bueno, somos vecinos. Nosotros somos de Almirante Ebrón, Ministro Rivadavia. ¿Y qué le diría a las nuevas generaciones que no conocieron a Eva Perón? Hay libros. Hay video. Hay un montón de obras que las dejó para la posteridad. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Gracias a los amigos. En esta fecha se cumplen 65 años del paso a la inmortalidad de esta grande, de la banderada de los humildes. Eva Perón. Para voces de mi pueblo, vos nos estás siguiendo por Facebook, Televisión del Puerto. Gracias. Esto sale en Facebook.